Música Accesible por aire, mar y tierra y ubicada en la llanura costera del norte de Honduras se encuentra La Ceiba, lugar ideal para salir en busca de grandes aventuras. Música Punto de partida para el encuentro de bellezas naturales como las Islas de la Bahía es el puerto de La Ceiba, donde se toman los ferries para trasladarse a esos paradisíacos parajes. Música Famoso por su carnaval y las deliciosas baleadas, música y el baile son una constante en la alegría que se respira en su zona viva. Música El Parque Nacional Pico Bonito, el refugio de vida silvestre, cuero y salado, el Parque Nacional Marino Cayos Cochinos, aguas termales y espectaculares ríos para la práctica del rafting son solo algunos de los muchos atractivos en la cercanía selveña. Música Por ser la tercera ciudad más importante de Honduras, La Ceiba nos hace sentir orgullosamente catrachos. Música Catrachos, catrachos, y que te mire lo catrachos, catrachos, catrachos. Música